Oye, que problema, todos años la misma gente, la misma pena. Hola, te habla Adelis Olivares y Zacarías Madé y queremos desearte una feliz navidad y un próspero año nuevo. Al pueblo de Puerto Rico y mi comunidad dominicana son los mejores deseos de Zacarías Madé, tu próximo diputado. Pagua Dominicana, que es tu alternativa, tu única alternativa para volar a la República Dominicana. Marisa tuvo la oportunidad de hablar de salud con la doctora Altagracia Francisco. Veamos. Seguimos aquí en tu programa Edificante Revista 2000 Internacional y como dijo Pedro, hoy en la sección de salud vamos a estar hablando con la doctora Altagracia Francisco, que es mi hermana. Bienvenida a Puerto Rico y bienvenida al programa. Buenas noches Marisa y buenas noches público televidente. Altagracia, háblame un poquito de lo que es la miomatosis uterina. Sí, la miomatosis uterina no es más que una enfermedad originada de lo que es el músculo liso del útero. Se le puede llamar leiomiomatosis o fibromiomatosis. Esta es una enfermedad, por decir así, un tumor benigno en la mujer. ¿Y cuáles son las causas para esto? Hay múltiples causas, pero la causa de mayor frecuencia y lo que incide sobre su formación es por estímulo hormonal. ¿Y cuál es la vulnerabilidad de este problema? Pues bien, podríamos decir que la edad y en las mujeres nulíparas, es decir, aquella que no se han embarazado o que no han tenido hijos. ¿Los signos y síntomas? ¿Cómo lo podemos decir? Hay varios síntomas. Los más frecuentes son dolor, sangrado y sensación de masa. ¿Entre los tratamientos que ustedes como médicos usan para eliminar este problema? No hay un tratamiento específico como tal, porque ellos, como es por estímulo hormonal, pueden desaparecer por sí solo cuando cesa la función hormonal en la mujer. Pero ya cuando tenemos una paciente joven que desea embarazarse, porque estos pueden alterar y producir infertilidad en la mujer dependiendo de la localización que tenga. Entonces, en estos casos, utilizamos tratamiento hormonal para disminuir el tamaño del tumor y así facilitar un embarazo. Pero en un futuro, si esto no desaparece, el tratamiento definitivo sería la cirugía, que puede ser una cirugía parcial, que es remover el tumor y se le deja el útero a la mujer. O ya cuando la mujer ha cumplido su función reproductiva, se podría hacer lo que es la histerectomía total, que es sacar el útero por complicarse. Doctora, aunque ya hablamos de tratamiento, ¿cómo llegan ustedes al diagnóstico de este problema? El diagnóstico lo hacemos básicamente con el examen ginecológico, con un simple tacto vaginal, porque podemos notar la alteración a nivel del útero. Y nos auxiliamos con una sonografía, que es lo que nos da el diagnóstico definitivo. Cuando hablaba ahora mismo del tratamiento, hablaba cuando se hace una cirugía, que como dicen comúnmente, un vaciado. O sea, cuando hacen una histerectomía, los tabúes que se crean entre los familiares y la misma paciente. Sí, Marisa. No es un vaciado directamente, porque lo que hacemos es remover o sacar el útero, cuya función es la reproducción y la salida de la menstruación a través de él. Este órgano, si está sano, perfecto, la mujer debe morir con él. Pero cuando hay ya algún problema que le causa alteración a la mujer, no conlleva ninguna alteración ni emocional ni fisiológica en la mujer. O sea, ese término, ese tabú que dicen que cuando a la mujer se le hace una histerectomía, ya no funciona, está vacía, eso debemos eliminarlo por completo. Al contrario, puede haber mejor funcionamiento cuando ya no está, porque este, en algunas mujeres, puede provocar dolor por inflamación o por la misma presencia de estos tumores, que no deja que la mujer disfrute lo que es una relación sexual. ¿Cómo podemos, cuando se habla de un mioma o cuando se habla de un tumor o de unos quistes, qué es menos malo para la mujer? El tumor, lo que llamamos miomatosis o la fibromiomatosis, es un tumor completamente benigno. Es benigno porque hasta ahora son muy pocos los casos que han degenerado a una patología maligna. Lo que sí, la sintomatología que da, puede llevar a la paciente y ponerlo en peligro, porque uno de los principales síntomas por los que la paciente va al médico es por el sangrado. Entonces, este sangrado, periódicamente, le puede llevar a la mujer a una anemia y esta anemia incluso producir un shock y la paciente podría hasta morir por una hemorragia. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para la paciente como orientación y como las pacientes que ahora mismo están diagnosticadas con miomatosis? Mi recomendación es que acudan a su ginecólogo periódicamente y cuando ya tienen un diagnóstico de una miomatosis, que no se asusten. Esto va a depender de la sintomatología, como le dije al principio, porque hay fibromas o miomas que son pequeños y no pasan de ahí, pero hay otros que pueden crecer y sí producir trastornos. Cuando la conducta a tomar va a depender de la sintomatología, ya el médico dirá, generalmente tomamos un parámetro para recomendar cirugía, que es cuando este está mayor de 6 a 8 centímetros, pero hay casos en los cuales a un pequeño puede dar sangrado y puede dar dolor y en este caso, si ya el médico agota todas las alternativas y la mujer tiene su paridad satisfecha, podría recomendar la cirugía, la cirugía parcial o la total si la mujer quiere seguir teniendo cirugía. Doctora, gracias por estar aquí en Revista 2000 Internacional. A ustedes, amigos que están ahí, cuando visiten la República Dominicana, la doctora está en el Hospital Metropolitano de Santiago y el teléfono a llamar para una cita personalizada es el que está saliendo ahora en pantalla. Hola, le hablo a Francisco Almanza, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, para desearle una feliz Navidad y un prófero año nuevo al pueblo de Puerto Rico y a la comunidad dominicana. Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar, comprarte y cierro para más. Si su carro está hecho oreña, Garaje Unión, expertos en hojarate y pintura, es la solución. En Garaje Unión de Francisco Almanza, nuestro servicio y seriedad garantizan su trabajo. Avenida FD, Rúspel 950, detrás del Garaje Service Station, Puerto Nuevo, teléfono, 787-783-3259. Recuerde, Garaje Unión es la solución. Buenas noches, te habla Silverio Galvonel, desde aquí, desde Osay, el mejor ambiente que hay en la zona metropolitana. Es para invitarte todos los viernes, sábado y domingo, y los martes, para disfrutar de un mejor ambiente familiar y con la mejor picadera, pollo al calcón. Esperamos. Paua Dominicana, tu nueva línea aérea te lleva diariamente a Santo Domingo, desde San Juan, Ponce y Aguadilla, Puerto Rico, con las mejores tarifas del mercado. Comunícate con tu agente de viajes o llámanos al 787-993-5045 y visita nuestro website www.pauadominicana.com Paua Dominicana Paua Descubra el maravilloso mundo del buen comer, visitando el restaurante Latin Star. Aquí encontrará la mejor cocina del mundo, variedad de platos, excelentes atenciones, los mejores precios y nuestra especialidad, churrasco a la plancha. Descubra el maravilloso mundo del buen comer, en Latin Star, en el condado. Latin Star, sí. Hola, soy Carmen Ríos de Premium Medical Service Card, el programa de beneficios de salud que usted estaba buscando. Si necesitas la alternativa de médicos, farmacias, laboratorios, rayos X, abogados y aún también contables y muchas otras cosas más, Premium es la alternativa para usted y para toda su familia. Simplemente llame inmediatamente a los teléfonos que están aquí registrados para darte mayor información. Estamos localizados en Laguna Garden Shopping Center, oficina 203, justo al lado del Aeropuerto Internacional de Isla Verde.